¡El despelote! ¡El despelote! Hoy me caliente el caso de Pete Tiri, señoras y señores. Está todo el mundo pendiente a esta situación terrible. Básicamente, esto de los allanamientos que se hicieron en las propiedades de Pete Tiri en Los Ángeles y Miami, pues también trajo a relucir información nuevecita de paquete como los mil potes, aproximadamente mil potes de botellas de aceite para bebés y lubricantes que habían en las casas, que peste a Q, había ahí. ¡Cacho que qué! ¡Cacho, señores y señores! Así que esto es una de las cosas. Habían armas también y habían drogas. Habían drogas. Y también, ¿tú viste la información que salió de los parties que él estaba tirando? No, no, zúmbala. Ok, esto fue ayer cuando estaban hablando de todas las acusaciones, las cosas que encontraron, que estaban hablando del U.S. Attorney. Y dijeron que él planificaba unos parties que se llaman los freak-offs. Entonces traían gente, obviamente sex workers, de diferentes partes, de diferentes estados, que también son delitos. Y entonces que a veces los parties duraban días. Y entonces mantenían a la gente con diferentes drogas, ketamina y un montón de cosas para que estuvieran allí, para que se mantuvieran básicamente obedientes. Y mantenían los parties por día. O sea, por día. Y que obviamente que él usaba la influencia que él tenía con su imperio musical. ¿En qué año decían que fue esto? Dice que al menos desde el 2008 hasta ahora. ¿Hasta reciente? Hasta reciente, sí. Al menos desde el 2008 en adelante. Es lo que están diciendo ellos, que por lo menos la información que han encontrado. Y obviamente lo que tú dices, que encontraron drogas, armas, diferentes cosas, y que le intimidaba a la gente, obviamente para que no saliera la información, para que no dijeran las cosas que él estaba haciendo, su culpabilidad. Tiene un montón de cargos, de verdad. Esta situación, esto no va a terminar bien para él. El abogado, bueno, él se declaró inocente. O sea, el abogado básicamente dice que, obviamente que es inocente, que es muy buena persona, que es un tipo muy familiar y que todo se verá en los tribunales. Pero, para que ustedes más o menos entiendan, no le cedieron lo de la fianza. Él ya estaba listo para ofrecer 50 millones de dólares de fianza, dejando como fianza a su propiedad de la ciudad de Miami. Y también la casa de su mamá, entre ambas propiedades, la propiedad de Miami estaba valorada en los 48 puntos y pico de millones de dólares, y con eso él pensaba dejar estos 50 millones de dólares para fianza. ¿Qué pasa? No se la cedieron porque aparentemente dicen que si se la cedían, era un peligro para que no aparecieras nunca jamás pidiendo. Sí, lo que dice un flight risk, que se puede ir, que desaparecerse. Desaparecerse por completo. Y obviamente un tipo con esa cantidad de dinero tiene la capacidad de poder hacer eso. Y lo hemos hablado anteriormente con otros casos. Cuando las personas tienen este poder adquisitivo, y específicamente cuando son unos cargos tan fuertes también, que no es una cosa que tú dices, pues es una demanda civil o lo que sea. Es un peligro para que se vaya. Y vaya a un país donde básicamente no lo pueden tocar y se queda allá por el resto de su vida. Y ha pasado con otras personas. O sea, que por eso es que yo creo que lo bloquean de esa manera. Tenemos hasta la imagen de la cárcel, señoras y señores, donde está durmiendo Pidiri esta noche, mírenlo ahí. Ahí está, esa es la mansión de Pidiri ahora mismo, donde él está viviendo y va a estar ahí hasta que se dé el juicio y todo. Esto es en Brooklyn, Brooklyn Jail. Él fue arrestado en un hotel, creo que fue un Hyatt, en la ciudad de Nueva York. Él hace dos semanas se vino para Nueva York porque él tenía la intención de entregarse el mismo. Porque él entendía que eso era así. Él sabía que eso iba a pasar. Incluso horas antes, ayer presentamos el video donde él estaba sentado en Central Park, disfrutando del día y toda la cuestión. Pero después lo arrestaron y no le salió como él esperaba. Él dijo, bueno, yo tengo 50 millones ahí. Fíjate eso, yo lo dejo eso ahí de fianza y me van a dejar libre. Pero aún así, el abogado de Pidiri dice que él está de muy buen ánimo, él está muy bien. Así que mira, ahí estamos viendo la empantea, pero no estamos viendo la aplicación de la música. Ahí está cuando está en Central Park. Horas antes, señores y señores, de ser arrestado. Incluso a gente le estaba pidiendo selfies y toda la cuestión a Pidiri. ¿Qué va a pasar con esto? Porque con esta incautación que se hizo en las propiedades de Pidiri, me imagino que incautaron computadoras, discos duros. Ahí tienen que haber videos. Eso es una cosa que dicen. Dicen que él grababa, ¿verdad? Que él grababa también, que hacía grabaciones digitales de lo que sucedía en estos parties. Así que tiene que haber algún tipo de evidencia en algún lado de lo que estaba sucediendo. Tienen que haber famosos bien nerviosos. Sí, porque esos parties... Bien nerviosos. Esos parties no eran gente random que estaba allí. Sí. O sea, tú estabas en un party de Pidiri y recuerden, oye, quizá él como cantante no fue el más trepado de la historia, pero él tenía un imperio musical bestial. Guau. O sea, que yo imagino que la mayoría de las personas que estaban, o sea, muchas personas famosas, aunque no supieran lo que estaba pasando, estaban metidos en esos parties. Terrible. Ayer fueron al tribunal, creo que tres de los hijos de Pidiri. ¿Cuántos hijos tiene Pidiri? Búscame por ahí la info. Bueno, por lo menos, una cosa que estoy viendo en TMC, que tiene unas hijas que están viviendo en California, que son unas gemelas que la están cuidando entonces una amistad de la mamá, que parece que la mamá falleció de las niñas. Y ellas tienen unas gemelas de 17 años. ¿Esas fueron las que fueron? Yo ya he leído como que ellas fueron las que fueron. No, esas están en California. Ah, ok. Pues fueron tres de los hijos de Pidiri, acompañados de algunos familiares, fueron a acompañarlo ayer al tribunal para la lectura de los cargos. Hay varios cargos. Esto es tráfico sexual, ¿no? Básicamente, lo que se está acusando a este charlatán sin probar todavía, charlatán. Y también se está acusando de trasladar sex workers de un estado a otro, que también es un cargo federal. Ya rayos, señores y señores. Sí, está bien complicado. Está bien complicada la cosa para él. La pregunta es, ¿ustedes saben que Jennifer López, que es la más nombrada en cuanto a famosa, porque fue la novia de Pidiri, ¿estará involucrada en algo de esto? ¿Saldrá en alguno de esos videos? ¿Saldrá su nombre a relucir? Yo me creo que la cuestionarán, por lo menos. En una investigación. ¿Testigos la mencionarán? Aquí, este juicio va a estar, y todo el mundo está esperando que se hable de J-Lo en algún momento, sea lo que sea, porque J-Lo estuvo con Pidiri. No recuerdo cuánto tiempo estuvo con Pidiri. Sí, esto era un tiempito junto, pero... Pero sí, estaba en el peak del party de Pidiri. O sea, me imagino que Pidiri, en su época de juventud, o sea, más joven, con J-Lo. Incluso ellos, en un momento dado, arrestaron a Pidiri, yo me acuerdo, en una discoteca. Sí. Y estaba J-Lo en ese momento. A mí no me extrañaría, aunque ella no tuviera absolutamente nada que ver, como que era la van a continuar. Claro, no. Sí, eso la van a entrevistar obligatoriamente, igual que a muchas personas. Y tienen que haber a los mismitos, Omar lo dijo esta mañana, y es verdad. ¿Qué cosa? Que si la única persona que está señalando a los mismitos, significa que ya hay gente cantando. ¿Cómo es? No entiendo cómo es. Que si solamente están señalando a Pidiri, en un caso tan grande. Porque si... Oye, para tú estar traficando personas de lado a lado, siendo esa la acusación. Ah, pero no puedo actuar solo, porque eso es un movimiento grande. O sea, eso es una logística. Tú siempre tienes un wedding planner para los parties grandes. Oye, tú pides algo por Amazon, tienes alguien cartero que te lo trae, tienes un avión que lo viaja. Sí, siempre hay más gente involucrada. Hay más gente involucrada por eso. Si no han mencionado a más nadie todavía, ¿no crees que no han empezado el juicio? No, yo sé. Lo puedo mencionar. Por eso, pero tiene que haber gente que ya lo entrevistaron, porque para llegar a este punto... Siempre hay quienes funcionan como testigos. Exacto. O sea, la fiscalía tiene que tener un vaqueo brutal para esto. Sí, cuando la FBI se mete. Y para no cederle la fianza también. Exacto. Yo me imagino que tienen que tener un caso bien probado. Ah, y una de las cosas más importantes, señores, ¿a cuánto se expone P. Diddy? Yo estaba escuchando a un abogado que estos son cargos bastante serios. Sí, son súper serios. Incluso dicen que podría enfrentar de 15 años de cárcel a cadena perpetua. Podría estar toda su vida preso. Toda su vida preso. A eso se está exponiendo el P. Diddy, señores y señores. Y hay muchas similitudes con el caso de Jeffrey Epstein, que es lo que hemos hablado. De todo ese reloj también, que también tiene que ver mucho con los atratos humanos y muchas otras cosas. Así que... Y también con famosos envueltos. O sea, que en ese aspecto tiene muchas similitudes las dos situaciones. Ay, señor. Yo te iba a decirlo, Mike. Cuenta, cuenta, cuenta. No, no. Lo que te estaba buscando ahorita que te comenté es que en el caso de los 15 años de cadena perpetua solamente es por uno de los cargos nada más. Y es por el tráfico sexual. Ah, no, claro. Porque ese es el primordial. Ese es el caso. Recuerda que tiene mucho. Hay mucho... Sí, ese es el de más magnitud en cuanto a la penalidad legal. Exacto. Pero para que lo... para que lo metan preso de los 15 años o cadena perpetua es ese... Ese punto en específico del documento. Ya comenzaron a salir audios y me dicen aparentemente también que la fiscalía tiene en el caso de los potes de aceite. Vamos a escucharlo. Qué mal. ¡Rocky! ¡Charlatán! ¡Lambetuerca! ¡Cucaracha de coca! Por eso son los CEO de la diversión. El...